Seguimos con más de Pro Economía y Finanzas y ya estamos en este contacto con el viceministro de Tributación, el señor Óscar Orue, para hablar acerca de esto que se dio a conocer. La SED ordena el control a intermediadoras agrícolas por sospechas de evasión. Viceministro, ¿cómo está? Buen día, buen día Edgar, buen día también para toda la audiencia. Un placer poder conversar con Canal Pro siempre y bueno, estamos a disposición. El viceministro de allá, nosotros agradecidos por este contacto y como bien decía, siempre es importante aclarar y dar por sobre todo continuidad a estos temas porque sabemos del trabajo que vienen desarrollando a lo largo de todo este tiempo y por sobre todo insistir en los controles y tratar de evitar la evasión. En este caso, hablamos de un rubro que sabemos mueve mucho en nuestro país y quisiéramos saber en qué se basa todo esto, esto que se anunció y lo que deberíamos de tener en cuenta por sobre todo. Bueno, ahí es importante aclarar, Edgar, que esto es producto de las negociaciones también que estamos haciendo en el Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga. Hay que recordar que la subsecretaría de tributación forma parte de ese comité. Nosotros habíamos negociado la semana pasada un acuerdo entre todas las partes. Lastimosamente el sector intermediario no participó, no quiso participar y el inconveniente que encontramos de las subfacturaciones supuestas que hacen estas intermediadoras a los pleteros al momento de hacer los transportes. o de los fletes, ¿verdad? Entonces, en base a esas denuncias, he dispuesto que esta semana se inicien los controles a las intermediadoras. Se le ha pedido una serie de documentos que tienen que ver conjuntamente con una resolución de la subsecretaría de tributación que establece la nota de remisión, donde tiene que figurar el precio, las facturas, ¿verdad? Y, bueno, toda esa trazabilidad al momento del pago del flete. Entonces, si es que no hay nada raro, ellos presentan la documentación y, bueno, y termina ahí la fiscalización, ¿verdad? Ahora, si se encuentran irregularidades, podemos hacer multas de 100% hasta 300% del monto evadido. Teniendo en cuenta que la denuncia en sí radica de que ellos facturan por un monto cuando en realidad se quedan con un monto mayor, ¿verdad? Esa es la denuncia que recibimos desde los fleteros y, bueno, estamos nosotros viendo eso si es que es cierto o no a través de los controles que se están realizando en esta semana en diferentes puntos del país. Encarnación, toda la zona de Itapúa y de Alto Paraná. Es decir, que en este momento existe la sospecha de un esquema de subfacturación que se manejaría de manera paralela a lo que tendría que finalmente declararse. Esa es la sospecha que se tiene en concreto. Esa es la denuncia en sí, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a verificar si es cierto o no. Vuelvo a decir, si es que no hay ninguna inconsistencia, no va a haber ninguna sanción a estas empresas. Pero en caso de que sí las haya, se le puede hacer multas, no solamente por contravención, sino también por evasión de impuestos de 100 a 300 por ciento de la multa en caso de que se encuentre evasión. Es muy importante la colaboración de estas empresas, teniendo en cuenta de que estamos tratando de corregir algunas inequidades que existen en el sistema. Y bueno, es muy importante, como dije, esa colaboración para poder... A nosotros no nos gusta molestarle a los contribuyentes, pero teniendo en cuenta la sensibilidad con la que se maneja el sector, ya pasamos lo que fue una protesta de camioneros. No es nada que le favorezca al Paraguay, al contrario. Entonces tratamos de buscar alternativas y ver en este sentido el cumplimiento de las leyes. Viceministro, justamente estábamos observando en imágenes en este momento lo que fue esa última protesta y el impacto que esto genera también. Sabemos de que es un sector que prácticamente podría paralizar al país y sabemos también paralelamente lo que esto genera en cuanto a la dinámica económica. Pero en este sentido, ¿esto es como resultado de una denuncia en concreto o es el resultado de un control cruzado que están realizando hoy día? ¿Y fruto también de la inclusión de la tecnología o es prácticamente imposible detectar esto si es que no se tiene una denuncia? Bueno, nosotros podemos hacer los controles, pero esto surge de las denuncias de los camioneros en el sentido de que ellos dicen que no pagan, los intermediarios no le pagan lo que se acordó en esa mesa, en ese comité técnico. Entonces ellos dicen, a nosotros nos facturan un monto mayor, pero ahora la verdad nos terminan pagando mucho menos. Entonces ahí es donde supuestamente hay una irregularidad. Entonces estamos controlando las notas de remisiones con las facturas y los movimientos de esta empresa, si es cierto o no. Entonces, si no hay ningún inconveniente, una vez que presenta la documentación solicitada, con eso se cumplen los requisitos y no hay ningún inconveniente. Pero en caso de encontrar irregularidades o confirmar esas denuncias que están haciendo, vamos a hacer las sanciones correspondientes. Teniendo en cuenta que nosotros no le podemos sacar de circulación a estas intermediarias, o sea, no es que podemos cancelar. La única institución que tiene esa atribución es la DINATRAM, que también está viendo dentro de sus atribuciones las denuncias que se recibió de parte de los camioneros. Ahora, si bien, viceministro, por un secreto legal y por la acción que están encarando no se pueden divulgar los nombres de estas compañías, ¿cuántas al menos estarían en sospecha de que estarían actuando de esta manera? Creemos que son ocho o nueve más o menos las que estamos haciendo los controles, en diferentes puntos del país. La zona de Caguazú, también Ciudad del Este, Granación, toda esa zona. Y creo que Villarrica también. Ahora, ¿tienen en este sentido una fecha tope también para poder presentar estas documentaciones o cómo se maneja esto? Tienen tiempo para presentar hasta hoy justamente. Tienen cinco días. El lunes empezó el proceso. Algunas ya apuntaron la documentación solicitada, otras pidieron prórroga. Quédense hoy. Así que hoy vamos a estar retirando toda la documentación. El equipo sigue por esos sitios y una vez que se entregué toda la documentación, ya van a estar viniendo a Asunción para hacer los controles. En caso de que alguna empresa no colabore, va a estar siendo bloqueado su ruido. Dentro del trabajo auditoría o dentro del historial, ¿se manejan algún dato o se tiene algún dato de la Subsecretaría de Estado de Tributación en lo que hace intervención a este tipo de compañías? ¿Ya existe algún antecedente o es la primera vez que están, digamos, en este tipo de investigación? Es la primera vez que estamos haciendo en este volumen. Siempre hay controles aleatorios, pero es la primera vez que estamos haciendo un control sobre el sector en particular. Es un sector que hay muchas denuncias, ¿verdad? Porque también los agroexportadores dicen nosotros le pagamos X cantidad a las intermediadoras. Y bueno, ahí es donde no hay una trazabilidad y también lastimutamente hay una distorsión de los precios que acordaron ellos. Hay que recordar que el precio que pactaron ellos son entre privados, ¿verdad? Entre los fleteros, los intermediarios, los agroexportadores. Si ellos no cumplen lo que se acordó, es una cuestión privada. El Estado no entra a discutir ni a controlar los precios. Ahora, si es que esta intermediaria, en vez de pagar 100, está pagando 80, ¿verdad? Y hacen figurar como que si están pagando los 100, se están quedando con más dinero de lo que deberían haberse quedado protetiendo. Tienen que pagar renta sobre eso. Es algo muy importante lo que están mencionando, dice el ministro, porque tal vez muchos dirán, bueno, ¿por qué no se logra mayores controles o controles más estrictos por una cuestión de lo que mencionaba, de una situación de oferta de libre mercado, de una situación de libre mercado, digo bien, en donde la SED no tiene intervención, sino más bien lo que hace es recibir finalmente las declaraciones y esto finalmente depende, podemos decir, de la honestidad ya tal vez porque no hay un factor intermediador de control, digamos, en lo privado. Correcto. Vuelvo a decir, nosotros no controlamos precios. Lo que controlamos es que lo que ellos declaran coincida con lo que tienen en flujo de disponibilidad financiera de las empresas, ¿verdad? Porque acá hay una realidad, si las intermediadoras se quedan con más dinero de lo que dicen que se quedan, tienen que pagar renta por eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en control y vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Aprovechando también, Egar, todos los que quieren hacer denuncias lo pueden hacer a través de la página web de la SED, www.set.gob.py, hay un apartado exclusivo de denuncias, se llenan los requisitos, se adjunta, pueden adjuntarse fotos, documentos, y nosotros vamos a estar haciendo los controles justamente de tal manera poder verificar, controlar y sancionar eventualmente a los contribuyentes que no cumplen, ¿verdad? Vicente Ministro, sabemos que es muy difícil medir lo que no se declara, pero al menos se podría tener una idea de lo que significaría este monto de evasión hoy día. En principio no, porque todavía no se está viendo los controles. Una vez que ellos presenten la documentación, veamos, cotejemos, hagamos el cruzamiento de datos, ahí se va a poder tener una posible evasión, ¿verdad? Hay que recordar que en esta época hay una producción muy importante, lastimosamente este año por la sequía está habiendo inconvenientes, disminución en la producción de soja, pero normalmente todo lo que tiene que ver con el agro, estos meses son claves, ¿verdad? Entonces, acá se le tiene que dar garantía a todas las partes que haya equidad e igualdad en condiciones de trabajo, ¿verdad? Nosotros también estamos trabajando con los camioneros de tal manera a formalizarles, a capacitarles, y bueno, creo que ese trabajo entre el sector público y privado es muy importante para lograr que el país salga adelante. Viceministro, nos decías que hasta hoy tenían tiempo de presentar estas documentaciones, este proceso de verificación antes de darse a conocer, o al menos, ¿esto se socializará una vez que se tengan finalmente las compañías que estén trabajando en regla de aquellas que no, o esto se manejará de otra forma? No, nos vamos a decir los nombres, pero probablemente sí informemos, sí encontramos irregularidades y seguramente sí hay sanciones también, ¿verdad? Es importante esto, Edgar, porque hay que dar el ejemplo y hay que saber que los controles hoy son más exhaustivos, hay más información y se puede cruzar los datos. Así es que esto también ayuda a que la gente cumpla voluntariamente sus obligaciones. Es más fácil, más barato, menos complicado, y uno se puede ahorrar hasta procesos judiciales, ¿verdad? Recordarás el año pasado, colegas estudios también, que tuvieron problemas chocotarios, ¿verdad? Y tuvieron que ir hasta la justicia ordinaria, ¿verdad? Hay que ver, porque normalmente en este tipo de situaciones también se encuentran facturas falsas, entonces todo eso vamos a estar controlando, ¿verdad? Y decirle siempre a la gente que es mejor nomás pagar antes de tener un problema judicial, ¿verdad? Viceministro, ¿cuándo se tendría finalmente el resultado de esto? ¿En cuatro días, cinco días? ¿Cuándo aproximadamente? Yo creo que en diez días aproximadamente. Hoy se entregan las documentaciones que faltan, la semana que viene se va a trabajar toda la semana y yo creo que en quince días más tardar se va a tener ya novedades respecto al tema. Viceministro, muchísimas gracias por este contacto, valoramos siempre este tipo de declaraciones en atención también a esta situación y por sobre todo también destacar este tipo de controles que permiten de cierta forma encaminarnos hacia la formalidad que es lo que finalmente genera un beneficio para todos. Muchísimas gracias, Viceministro. Gracias, Edgar. Saludos a toda la audiencia. Estamos siempre a disposición desde la Administración Tributaria. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.